Prepárate para un desastre cósmico de una escala nunca vista. Viren Luz, la supergigante estrella roja, está enviando señales aterradoras a través del espacio. Los astrónomos han descubierto algo profundo en este enorme objeto utilizando el telescopio espacial Jace Webb. Brian Cox ha emitido una advertencia muy seria. La pregunta que sigue surgiendo es, ¿estamos a punto de presenciar una explosión de supernova tan grande que cambiará el cielo nocturno para siempre? En la inmensidad del universo, las estrellas nacen, viven y mueren de manera asombrosa. Recientemente, una estrella ha captado tanto la atención y preocupación de los astrónomos como del público en general. Se trata de Videlgeuse, una estrella supergigante roja que destaca en la constelación de Orión. Grande y muy vieja, su color rojizo y su brillo cambiante han sido fascinantes durante mucho tiempo. Pero los eventos recientes han hecho que la gente se interese aún más en este gigante cósmico. A medida que aprendemos más sobre Videlgeuse, estamos al borde de un acontecimiento importante en su historia. Pero, ¿qué podrían significar estos cambios en Videlgeuse? ¿Estamos viendo el comienzo de un espectáculo cósmico a una escala inimaginablemente enorme? Videlgeuse es una gigante estelar, 900 veces más grande que nuestro Sol. Algo difícil de entender para los humanos. Imagina una estrella tan grande que, si reemplazara a nuestro Sol, su superficie llegaría más allá de la órbita de Marte y envolvería a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Este enorme tamaño no solo muestra lo impresionante que es Videlgeuse físicamente, sino también en qué etapa de su ciclo de vida se encuentra como una supergigante roja. Videlgeuse se está acercando al final de su vida, expandiéndose y enfriándose en esta fase que viene después de convertir hidrógeno en helio en su núcleo. Sin embargo, se cree que esta estrella tiene entre 8 y 8.5 millones de años, ha estado cambiando dramáticamente a lo largo de millones de años, hasta convertirse en la gigante roja que vemos hoy en día. Ahora se encuentra en su etapa final como gigante roja. Las estrellas supergigantes como Videlgeuse experimentan cambios significativos a lo largo de sus vidas, debido a las constantes presiones de la fusión nuclear y la gravedad, lo que hace única esta etapa de Videlgeuse en su color rojizo. Su tonalidad roja se debe a que su superficie es más fría que la de otras estrellas como nuestro Sol. Mientras que la superficie del Sol tiene una temperatura de alrededor 5.500 Kelvin, la superficie de Videlgeuse es de aproximadamente 3.500 Kelvin. Debido a esta menor temperatura, Videlgeuse emite luz en longitudes de onda que la hacen parecer roja. Pero este color no es solo una apariencia. Nos dice algo sobre el estado físico de la estrella y los procesos que ocurren en su enorme volumen gaseoso. El color de Videlgeuse ha cambiado con el tiempo. Durante las épocas romana y china, se decía que Videlgeuse era amarilla hace unos 2.000 años. En el siglo IX, los astrónomos árabes fueron los primeros en afirmar que era roja. Este cambio de color a lo largo de la historia humana y de la ciencia también muestra cómo ha evolucionado la estrella. Otra cosa interesante sobre Videlgeuse es que su brillo varía con el tiempo. Es una estrella variable, lo que significa que su brillo sube y baja regularmente. Esta variación ha fascinado a científicos y observadores del cielo durante cientos de años. Videlgeuse pasa por un ciclo de brillo de 400 días y otro ciclo más largo que dura 5 años. Ya en 1836, Sir John Herschel escribió sobre estos ciclos y las historias de los aborígenes pueden remontarse incluso más atrás. Sin embargo, lo que realmente hace misteriosa a Videlgeuse no es sólo cómo cambia su brillo, sino también lo irregular que puede ser. A diferencia de muchas estrellas que se oscurecen y se iluminan de manera predecible, Videlgeuse a veces se desvía de este patrón, lo que sugiere procesos complicados y menos comprendidos dentro de su enorme estructura. Recientemente, astrónomos y observadores de estrellas de todo el mundo se sorprendieron al ver que la apariencia de Videlgeuse cambió dramática e inesperadamente. Esto es conocido ahora como el gran oscurecimiento. A finales de 2019, la supergigante roja Videlgeuse, que es una de las estrellas más brillantes en el cielo nocturno y una característica prominente de la constelación de Orión, comenzó a oscurecerse de manera misteriosa. La estrella se estaba apagando a un ritmo de 0,01 magnitudes por día en promedio. Para febrero de 2020, Videlgeuse estaba en su punto más tenue. Normalmente visible a simple vista, incluso en lugares con mucha contaminación lumínica, se había vuelto mucho más débil y los espectadores podían notar la diferencia. Sin embargo, la paradoja del tiempo complica observar Videlgeuse, ya que la luz de la estrella tarda mucho en llegar a nosotros. Cuando miramos a Videlgeuse, la vemos como era hace casi 654 años, debido a que está a unos 654 años luz de distancia. Este desfase hace difícil predecir y monitorear los cambios rápidos en su comportamiento. El evento del oscurecimiento de Videlgeuse fue un recordatorio de lo complicado que es observar el cielo en tiempo real y lo poco que sabemos sobre los grandes y extraños mundos del espacio y tiempo. Andrea Dupré, subdirectora del Centro de Astrofísica de Harvard y el Smithsonian, y su equipo observaron de cerca los eventos dramáticos de Videlgeuse como parte de un estudio de tres años para rastrear los cambios en la atmósfera exterior de la estrella utilizando el Hubble. Estas observaciones proporcionaron una nueva visión de cómo funciona una estrella variable como Videlgeuse. Las estrellas variables se agrandan y se contraen regularmente, lo que causa cambios en su frisho. Los investigadores pudieron observar las capas de la superficie de la estrella, calentadas en parte por las células de convección en remolino, gracias a la sensibilidad del Hubble a la luz ultravioleta. Los estudios de los espectros del Hubble, tomados en diferentes momentos en 2019 y 2020, ayudaron a determinar la velocidad a la que se movían las cosas en la atmósfera superior de Videlgeuse. Se encontraron con que el material se movía desde la superficie de la estrella hacia su atmósfera a unas 200.000 millas por hora, alcanzando eventualmente millones de kilómetros de distancia de Videlgeuse. Este movimiento de material contribuyó a la formación de una nube de polvo que hizo que la estrella se viera menos brillante durante tres meses. Dupré y su equipo pensaron que aproximadamente el doble de material del hemisferio sur de Videlgeuse había sido expulsado. Esta pérdida de masa fue notable porque ocurrió a un ritmo mucho más rápido de lo esperado. Los astrónomos se preguntaban si este evento podría ser un signo de una próxima explosión de supernova, dado lo grande que fue la liberación de masa y lo tenue que se volvió la estrella. A 654 años luz de la Tierra, el comportamiento de Videlgeuse sigue siendo un misterio. Una explosión como esta sería visible desde la Tierra y daría a la gente una rara oportunidad de ver una supernova de cerca. Pero la pregunta permanece. ¿Es esto una señal de que una supernova está a punto de ocurrir? ¿O es simplemente un evento único en la larga y complicada vida de Videlgeuse? Videlgeuse, la estrella roja, ubicada en el hombro del guerrero de Orión, ha exhibido un comportamiento peculiar, lo cual ha generado gran anticipación por presenciar un espectáculo único en la vida. Algunos sugieren que el incremento en su brillo podría ser indicativo de que la estrella se acerca a su supernova. Espero cuando ocurrirá exactamente. Los expertos especulan que podría ser en un futuro cercano. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Aunque tal vez no esté con su nombre, es probable que haya contemplado a la magnífica Videlgeuse, un punto rojizo resplandeciente brilla intensamente en la constelación de Orión. En la actualidad, Videlgeuse es extremadamente masiva. De hecho, si la colocáramos en el corazón de nuestro sistema solar, su superficie se extendería más allá de la órbita de Marte. Esta estrella colosal y fácilmente observable continúa fascinándonos. Videlgeuse cambia ante nuestros ojos debido a su cercanía relativa a nuestra galaxia. Es una estrella variable semi-regular, lo que significa que su brillo fluctúa, a veces de manera drástica, mientras avanza hacia su inminente colapso final en forma de una explosión de supernova. En los últimos años, Videlgeuse se ha vuelto aún más interesante debido a las fluctuaciones inesperadas en su brillo, que todavía nos resultan desconcertantes. Aunque su comportamiento en su territorio desconocido ha sido extraño, su comportamiento reciente se atribuye a un fenómeno conocido como el gran oscurecimiento, que ocurrió entre 2019 y 2020. Debido a este evento, la estrella supergigante roja más cercana a la Tierra está brillando dos veces más de lo habitual, iluminando el cielo en las primeras horas de la tarde en el hemisferio sur. Este extraño comportamiento de una de las estrellas más brillantes del cielo brinda a los científicos una adición sin precedentes, ya que Videlgeuse pasa rápidamente de un estado de brillo intenso a un estado tenue. En los últimos tiempos, Videlgeuse ha mostrado en ocasiones un aumento de brillo de más del 50%. Sin embargo, el 20 de mayo de 2023, la cuenta de Twitter, llamada VidelBob, dedicada a rastrear a Videlgeuse, utilizando información de la Asociación Americana de Observación de Estrellas Variables, informó sobre algo extraño, un impresionante aumento de brillo del 142%. La astrofísica Andrea Dupri, del Centro Smithsonian de Astrofísica de Harvard, señala que actualmente Videlgeuse ocupa el séptimo lugar en cuanto a estrellas más brillantes del cielo nocturno, subiendo tres posiciones desde su posición habitual en el décimo puesto. Si te encuentras en el hemisferio sur, podrás ver fácilmente a Videlgeuse brillando al atardecer, solo que tienes que buscarla en el hombro de la constelación de Orión. Incluso en el hemisferio norte, se puede observar a Videlgeuse en una medida que los días se acorran. Un investigador de tecnología de Swinbur, en Australia, destaca que una de las cosas más fascinantes de Videlgeuse es que nos permite presenciar las etapas finales de la vida de una estrella gigante con gran detalle, algo que antes no había sido posible de estudiar de manera tan minuciosa. Al observar el comportamiento de Videlgeuse, podemos obtener información importante sobre lo que sucede con las gigantes rojas antes de que se conviertan en supernovas. Se especula que Videlgeuse podría volverse increíblemente brillante durante una semana, incluso durante el día, y podría proyectar sombras en la oscuridad de la noche. Este fenómeno ha captado la atención tanto de astrónomos aficionados como de astrónomos profesionales. En algún momento, Videlgeuse explotará y pondrá fin a su vida en una impresionante supernova. Dado que estamos a una distancia de 650 años luz, tendremos la oportunidad de presenciar esta asombrosa explosión cósmica de la mejor manera posible. Heidi Morris, científica del Laboratorio Nacional de los Alhus, presidente del Club de Astronomía, afirma que las personas realmente se sienten fascinadas por Videlgeuse y han estado observando estos cambios de brillo durante mucho tiempo. Los astrónomos han sabido desde hace tiempo que Videlgeuse experimenta períodos de intensidad y luego se desvanece nuevamente. Incluso las antiguas culturas aborígenes australianas y griegas notaron este patrón hace miles de años. Normalmente, el ciclo de brillo de Videlgeuse dura alrededor de 400 días, pero en este momento, su brillo está cambiando mucho más rápido aproximadamente cada 130 días. Según lo observado por Andrea Dupree, quien ha estudiado esta estrella. Y este comportamiento inusual comenzó en 2019, después de que Videlgeuse expulsara una parte de su atmósfera exterior con fuerza. Estos cambios de brillo no son típicos de Videlgeuse, pero ¿significa esto que la estrella está en camino de explotar en una supernova? Según un artículo escrito por Dupree y otros científicos de Harvard y la Universidad de California en Berkeley, se estima que pasarán entre 5 y 10 años antes de que Videlgeuse regrese a su ciclo normal. Los autores afirman que Videlgeuse no ha sido la misma después de experimentar el gran oscurecimiento. Desde entonces, ha mostrado un comportamiento diferente en términos de luminosidad y velocidad radial. Videlgeuse todavía tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en una supernova. Como una estrella gigante roja, pasa por una serie de procesos de fusión que involucran diferentes elementos como helio, carbono, oxígeno, silicio y hierro. Cuando una estrella se convierte en una gigante roja, la intensa presión en su núcleo permite la fusión del helio en carbono. Luego, la estrella continúa fusionando carbono y helio para formar oxígeno. Y este ciclo se produce produciendo elementos más pesados como el hierro y el silicio. El progreso de estas reacciones de fusión eventualmente conducirá a que Videlgeuse colapse bajo su propio peso debido a la gravedad. El resultado final podría ser la formación de un agujero negro o una estrella de neutrones. Según el análisis de los químicos presentes en la atmósfera de Videlgeuse, parece que la estrella se encuentra actualmente en la etapa inicial de este proceso de fusión, específicamente fusionando helio en carbono en su núcleo. Videlgeuse es una gigante roja masiva que ha llevado a una vida rápida e intensa. Actualmente, se encuentra en las etapas finales de su evolución acelerada. Eventualmente, cuando agote su combustible, el núcleo colapsará bajo su enorme masa, dando lugar a una explosión que podría eclipsar galaxias enteras. Esta supernova está destinada a ocurrir, pero al igual que todos los demás, nos preguntamos cuándo sucederá. ¿Estás preparado para lo que está a punto de suceder? Videlgeuse, una enorme estrella roja supergigante, la más cercana a la Tierra, ha experimentado un notable oscurecimiento en los últimos años, generando emociones encontradas en todo el mundo. Algunos especulan que este fenómeno podría ser un precursor de una supernova, un evento cataclísmico que causa inquietud entre científicos y la población en general. Videlgeuse, una figura prominente en la constelación de Orión, ha recuperado algo de su brillo tras este oscurecimiento, pero parece estar en transición hacia una fase menos activa. Los científicos están preocupados por el posible desenlace de la vida de Videlgeuse y si su eventual explosión podría afectar a la Tierra. Orión, una de las constelaciones más reconocibles, es conocida por sus dos estrellas principales, Riegel y Videlgeuse. Videlgeuse, también llamada Alpha Orionis, es la estrella más brillante y grande de Orión. Datos recopilados por el telescopio espacial Hubble de la NASA y otros observatorios indican que Videlgeuse sufrió una eyección masiva de masa en 2019, un comportamiento nunca antes observado en una estrella de su tipo. Mientras que las eyecciones de masa coronal son comunes en nuestro Sol, este evento en Videlgeuse es único y despierta un gran interés entre los astrónomos. La corona de Videlgeuse, sin embargo, sorprendió a los científicos al expulsar una cantidad de masa 400.000 millones de veces mayor que la promedio de una eyección de masa coronal, CME. Esta nube de gas caliente liberada por la estrella cubrió temporalmente parte de su luz, lo que provocó el inusual oscurecimiento observado. Aunque algunas estimaciones sitúan a Videlgeuse más lejos, podría estar a tan solo 724 años luz de la Tierra. Determinar las distancias de estrellas supergigantes rojas como Videlgeuse sigue siendo un desafío para la astronomía debido a su gran distancia y características peculiares. Videlgeuse es una de las estrellas más brillantes en el cielo, siendo alrededor de 100.000 veces más luminosa que el Sol. Sin embargo, esta intensa luminosidad tiene su precio, ya que la energía inmensa de Videlgeuse agota rápidamente su combustible, acelerando el fin de su vida. Eventualmente, la estrella se quedará sin combustible y se desintegrará bajo su propio peso, posiblemente dando lugar a una supernova y, eventualmente, a una estrella de neutrones o incluso a un agujero negro, si nuestras teorías actuales son precisas. ¿Representa Videlgeuse una amenaza para la Tierra? Un estallido de supernova a unas pocas decenas de años luz de nuestro planeta tendría consecuencias devastadoras. Cuando una supernova estalla, puede generar una cantidad de luz equivalente a toda una galaxia, lo que significa que incluso si la estrella está relativamente cerca, como Alpha Centauri, sus efectos no podrían ignorarse. Desde 1604 no hemos presenciado una supernova en nuestra propia galaxia, aunque en 1987 ocurrió una en la Gran Nube de Magallanes, a una distancia de 169.000 años luz, con efectos notables, aunque no representó un riesgo directo para nosotros. La zona de peligro alrededor de una supernova típica es un concepto intrigante que podría tener graves implicaciones si una explosión de este tipo ocurriera en nuestra vecindad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en términos cósmicos, las supernovas cercanas son eventos relativamente pequeños en comparación con las explosiones de rayos Kahn-Mah, que son de una escala completamente diferente y mucho más poderosas. Las supernovas son malas noticias. Tienen el poder de destruir biosferas y cubrir mundos con radiación letal. La capa de ozono de un planeta puede ser destruida por un tipo particular de supernova años después de la explosión, según un estudio reciente que añade un nuevo peligro potencial. Las estrellas gigantes pueden alcanzar brevemente algunas de las luminosidades más altas en el universo cuando explotan en grandes explosiones conocidas como supernovas. El brillo de cientos de miles de millones de estrellas combinadas puede ser eclipsado por una sola supernova. ¿Será la Tierra destruida por una supernova de Dirlius? La estrella será el segundo objeto más brillante en nuestro cielo después del sol cuando ocurra la supernova. A pesar de estar a años luz de nosotros, Dirlius, que brilla más que una luna llena, será visible durante el día. Será tan deslumbrante durante unas pocas semanas en el punto álgido de la explosión que incluso se proyectarán sombras en plena oscuridad. A pesar de su aterradora brillantez, la emisión de luz visible de una supernova solo constituye una pequeña cantidad de su producción total de energía. Además, aunque la exposición a niveles altos de luz visible puede resultar en ceguera, generalmente no tiene muchos otros impactos perjudiciales. La radiación de alta energía vinculada a la supernova, que generalmente toma la forma de rayos X y rayos gamma, es más preocupante. Esta radiación de alta energía tiene la capacidad de catalizar la eliminación de oxígeno de la capa de ozono que protege la Tierra. Sin la capa de ozono, la vida en la superficie de la Tierra estaría expuesta a toda la fuerza de la radiación ultravioleta del Sol, lo que podría resultar en un evento de extinción en los primeros segundos de una supernova. Después de la explosión inicial de radiación, una amenaza mayor emerge con el tiempo. Eventualmente, cientos o millones de años después, los rayos cósmicos, que son partículas subatómicas aceleradas a casi la velocidad de la luz, emergen del torbellino. También pueden destrozar capas de ozono y cubrir la superficie de un planeta con radiación mortal, además de llevar consigo una parte considerable de la energía total de la supernova. Tales eventos podrían haber ocurrido en el pasado. Niveles significativos de hierro 60, un isótopo radioactivo de hierro creado solo en supernovas, se encuentran en núcleos del fondo marino y regolito lunar, según el análisis. El hierro 60 es una señal de que la Tierra fue golpeada recientemente por un eyector de supernova, posiblemente en los últimos millones de años. Los astrónomos han determinado previamente que estamos bastante seguros. No hay candidatos cercanos a supernovas que puedan poner en peligro la vida en la Tierra, basados en los peligros planteados por los rayos gamma y los rayos cósmicos. Pero los astrónomos han descubierto un posible riesgo adicional, un tipo específico de supernova tiene el potencial de emitir radiación mortal que es adicional, de largo alcance y peligrosa para mundos como la Tierra. Cuando una estrella que se acerca al final de su vida está rodeada por un disco sustancial de material, surge una clase específica de supernova, una onda de choque que se genera después de la explosión inicial de la supernova y golpea ese disco. Esta onda de choque hace que el disco se vuelva extremadamente caliente, lo que a su vez lleva al disco a generar una gran cantidad de radiación de rayos X. Esta radiación tiene una alta densidad de energía y un alcance de viaje muy largo. Las supernovas de rayos X más brillantes pueden sobrecargar la capa de ozono de un planeta, agotándola hasta en un 50%, lo cual es más que suficiente para provocar un evento de extinción en un asombroso radio de 150 años luz. Tales supernovas entregarían un golpe letal. Un planeta frágil sería bombardeado por rayos X meses o años después del estallido inicial. Luego, los rayos cósmicos llegarían cientos o miles de años después y completarían la tarea antes de que la biosfera tuviera tiempo de recuperarse y reemplazar su capa protectora. Afortunadamente, no se ha encontrado ninguna supernova de rayos X candidata que esté cerca de la Tierra, pero la zona habitable galáctica, el área en cada galaxia donde la vida puede existir, ahora está sujeta a restricciones adicionales como resultado de esta investigación. La formación estelar es insuficientemente alta en las regiones más alejadas de una galaxia para producir los elementos necesarios para generar planetas rocosos. Sin embargo, los densos centros de estrellas, donde las estrellas viven y mueren rápidamente, son igualmente peligrosos porque las supernovas frecuentes irradian el área circundante. Según la nueva investigación, es probable que el límite interno de la zona habitable galáctica esté ubicada más lejos del núcleo de la galaxia de lo que se pensaba anteriormente. ¿Cómo se verá la explosión de la supernova de Betelgeuse desde la Tierra? La biosfera terrestre no se verá afectada, pero eso no garantiza que nadie lo note. Según Goldberg y Bauer, Betelgeuse brillará durante más de tres meses después de su explosión con una luminosidad comparable a la de la mitad de la luna, nueve veces más tenue que la luna llena. Un solo punto contendría toda esa luminosidad, por lo que parecería un faro muy brillante en el cielo que se podría ver durante el día y que arrojaría sombras por la noche. Sería inevitable y todos en el planeta estarían fascinados por ello. La supernova sería visible para las personas en el cielo durante el día durante aproximadamente un año y, a medida que el remanente de la supernova se desvanece, sería visible a simple vista durante varios años. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscribirte.